La Armada Argentina investiga un nuevo indicio en torno al submarino ARA San Juan, desaparecido el miércoles 15 de este mes en el Atlántico Sur, con 44 tripulantes a bordo. Hoy recibimos un indicio oficial que corresponde al miércoles justamente 15 por la mañana, coincidente con el área de operaciones de la última posición registrada del submarino. Valdi brindó esa tarde un nuevo parte oficial en la sede de la ARA, en el barrio del Retiro, norte de Buenos Aires, donde dijo que la pesquisa se realiza en torno a una anomalía hidroacústica o un ruido. Esto sería unas 30 millas al norte, como si fuera en camino a Mar del Plata, de esa posición. Concretamente es una anomalía hidroacústica, es un ruido, hay que chequearlo, corroborarlo. Por esa razón se trasladaban este miércoles a sazón a navíos y aeronaves que participan en el operativo de búsqueda para tratar de determinar si el ruido corresponde al submarino ARA San Juan. Se están desplegando, como hicimos con los otros indicios, buques de la Armada Argentina que tienen sonares y capacidad de telefonía subacua. Y eso estaría ocurriendo por el despliegue, porque estamos sin descuidar otras áreas, estas están en demanda de ese punto, entonces estarían llegando por la noche. A pesar del tiempo transcurrido no se pierden las esperanzas de hallar el submarino desaparecido y a la tripulación con vida. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua. ¡Gracias!